Bueno, en este momento ya son las 6 de la mañana aquí en Juanchito y como pueden ver en este momento nos dicen de Bogotá, de la directriz, que tenemos que hacer un directo, entonces los técnicos están montando la fly. Y ustedes se atendieron para nosotros poder hoy transmitir. Esto que ustedes están viendo aquí, señores, esto no es en Brío Cauca, esta es la mitad de la calle. Miren, miren, miren. Estamos en el blog del Profeta Loco, estamos en RCN Noticias, son las 7 de la mañana, estamos aquí en las 4 de la mañana y pues estamos haciendo el video de hoy.